Este rato, eso no es alternabilidad camarada, la alternabilidad en ciencias políticas es la posibilidad cierta que tienen los ciudadanos para que en elecciones periódicas puedan optar entre varios sujetos o mujeres y tener una alternativa, una, la alternativa es una, las alternativas no son varias. Cuando ustedes llegan a una encrucijada que tiene cuatro o cinco caminos, ustedes deciden escoger un camino, cuando escogimos ese camino, renunciamos a los otros cuatro caminos, esa es la alternabilidad, alternabilidad es que yo pueda escoger entre esos cuatro o cinco caminos que me está presentando en definitiva el proceso electoral venezolano. Por lo tanto, alternabilidad no es, alternabilidad no puede ser el quítate tú para ponerme yo. Y ustedes saben por qué ellos están defendiendo su concepto de alternabilidad, lo están defendiendo porque ellos dicen, si Chávez no sacó siete millones trescientos mil votos, lo más probable es que en el dos mil doce saque diez millones. Y ellos, juntos, mezclados, tipo Frankenstein, como ustedes quieran, nunca superarán los cuatro millones doscientos mil votos. La alternabilidad de ellos es, bueno, tú me ganaste la otra vez y ahora independientemente de los votos que tú saques o que yo saque, nos corresponde alternar y por lo tanto ahora me toca a mí. Nosotros tenemos que decirles a ellos con mucha fuerza, con mucha pasión, que no sean sinvergüenza, que no sigan violando la historia, que no sigan violando los derechos fundamentales del pueblo venezolano. Alternabilidad va a ser el derecho que tiene el pueblo a escoger entre diferentes opciones, donde una de ellas, que es nuestra alternativa, se llama Hugo Rafael Chávez Fría, presidente de la República, comandante de este proceso revolucionario.